Zamburiñas mar y montaña. Picamos la cebolla y el jamón serrano. En una sartén con un poco de aceite salteamos el ajo y la cebolla hasta que estén blanditos. Añadimos ahora la pimienta cayena, el jamón, el vino blanco y mezclamos bien. Colocamos las zamburiñas en la sartén y tapamos. Pasados unos minutos destapamos y retiramos las zamburiñas. Bajamos el fuego y añadimos el pimentón con el tomate triturado y mezclamos bien. Añadimos el perejil picado y devolvemos las zamburiñas a la sartén. Terminamos con un poco de perejil picado y las servimos cubriéndolas con nuestra salsa mar y montaña. Un plato perfecto para estas navidades.